Que se creó tildan de inapropiadas e inoportunas las declaraciones de la presidenta de la Asamblea Nacional sobre la consulta popular que anunció el gobierno y que no tiene fecha de realización. Los bloques aliados a Iori llaman al diálogo. Dos semanas después de que se mencionara la posibilidad de una consulta popular en el país por parte del gobierno, la presidenta del legislativo recién se pronuncia. Lo hizo en la sesión plenaria realizada en Río Bamba el fin de semana. Afrontaremos el chantaje y las amenazas de consultas populares o de muertes cruzadas. Las presiones no nos impedirán trabajar por el pueblo. Desde su partido hay respaldo a sus palabras y también desde la izquierda democrática, quien es su aliado legislativo. Son amenazas que hoy es el momento de mirar la página de esas asambleas pasadas que no trabajaban de la mano con el ejecutivo. Nosotros insistimos en el diálogo. Diálogo que desde el bloque de gobierno dicen se mantiene. Además que hablar de una consulta popular no tiene nada que ver con una amenaza o chantaje. Así que me parecen un poco inapropiadas e inoportunas las declaraciones de la presidenta Ramos. De parte del presidente Guillermo Lazo no existió ninguna presión hacia la Asamblea Nacional. Simplemente fue un comentario que si no puede lograr resolver lo que se tiene que resolver en la Asamblea Nacional se llegaría a una consulta. Pero no hay una afirmación, ni siquiera han existido las preguntas que se van a realizar en esa consulta popular. Aunque no están en total desacuerdo con una consulta popular. Si es que se trata para impulsar su propuesta de privatizaciones, entonces está bien que consulten al pueblo ecuatoriano. No hay que tenerle miedo al pueblo ecuatoriano. Ellos nos pusieron en el espacio donde nosotros estamos y si eventualmente esto sucede que hay que aclarar al pueblo ecuatoriano que una cosa es la consulta y otra cosa es la muerte cruzada. Pero instan al gobierno nacional a que envíe los proyectos de ley enunciados. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.